Y llegó el día, finalmente sabía que iba a llegar el día. Hoy vamos a hacer el especial y yo estaba muy lleno de miedo y mi miedo era fundado, no era un miedo fantasioso. Confirmé mi suposición de que estoy rodeado de canales mucho más talentosos y con contenidos increíbles. Así que hoy vamos a hacer catapultando youtubers emergentes. Quiero suscriptores. A por ello. Soy youtuber. No, no, no. No así. Fue una idea pero ya la cambié de opinión. Vamos a catapultar de qué manera te voy a presentar esos canales emergentes. Y como ya sabés van a estar todos abajo en la descripción para que te copes, te enganches con esto y te suscribas a esos canales. Los contenidos son muy buenos. Pero si algo no te gusta de los contenidos de esos canales trata de no ser destructivo. Tira comentarios buenos para que puedan progresar y mejorar constantemente en sus contenidos. Así que sin más, ¡vamos a los títulos! Bueno, así va a ser la modalidad. En la parte de abajo voy a escribir el canal. Recordá que están por orden. A medida que los vas viendo son el orden que van a aparecer en la parte de la descripción de este mismo video. Así que los vamos a ir analizando. Vamos a empezar por el primero que desafortunadamente me fue a spam. Ay Dios, te sigo desde hace un año. Es impresionante el crecimiento que has tenido. Muchísimas gracias. Ajá, desde Ecuador. Sí, sí, lo he visto. Está muy bien. Bueno, lo que estamos viendo básicamente... Vamos a bajarle un poco el volumen. Me gustan mucho las gráficas. Me parece que está bueno. Lo que estamos viendo es claramente un canal que está utilizando, en este caso, imágenes de archivo. Vamos a suscribirnos primero que nada. Y lo segundo es, vamos a entrar al canal. Bien, 2100 suscriptores. Muy bien, a ver si tenemos algún contenido. Vamos a ir a videos. Un montón de videos. Vamos a buscar a ver si tiene algún contenido creado por él. Este parece video propio. Primero de septiembre del 2019. Wow, muy buen video. Vamos a ir para atrás. Napa. Este, como verán, ya lo había visto. Era el que tenía elegido. Después no lo encontré. Pero ahora lo encontré. Claramente establecido mis condiciones de funcionamiento inicial. Excelente. Bueno, me gusta mucho tu canal. Me parece que es un canal muy eficiente. Contempla todo lo requerido para vender autos. Está muy bien. Así que ya tenés mi suscripción y espero que ustedes también se suscriban. Vamos al próximo. Excelente. Explorando rincones desde España. Yo toda la parte de los mails que me escriben las leo entera. Realmente me gusta que me compartan su historia. Porque nació, me parece muy divertido. Este canal particularmente es un canal familiar y me encanta ese concepto. Así que vamos a ir directamente al canal. Lo primero que tenemos que hacer. Este canal está re bien hecho. Yo ya estoy suscripto. Fijate. Realmente tiene una calidad de producción increíble. Resultó muy divertido. Vamos a ver otros videos. Tiene apenas 55 suscriptores. No lo puedo creer. Este video es de hace 4 días. Cristales del tiempo. Qué increíble. Está tan bien hecho este canal que me sorprende lo pocos suscriptores que tienen. Realmente sabés de edición, sabés de contenido. Sos un genio. Sos un artista con muy buena calidad. La verdad me encanta tu contenido. Sos genial. Como habrás visto yo ya estaba suscripto a tu canal. Así que te felicito. Espero que ustedes también se suscriban. Realmente sos muy bueno. No puedo creer que tengas solo 55. Vi los dos videos como habrás visto. Y de hecho te he dejado comentarios también. Excelente. Directamente vamos a cliquear en el canal de YouTube. Así nos queda el contenido. Estrello un dron. No te puedo creer. Estos me dan un poco de angustia personal. Vamos a adelantarlo a la parte de los contenidos. Buenas gráficas. Me gusta. No, no te puedo creer. A ver. La verdad está muy bien grabado. Qué lástima que lo destruiste. 3.470. Voy a suscribirme. Recuerden suscribirse si ustedes están bien. Vamos a ver en el canal qué otros videos tiene. Me dio mucha pena que se te rompiera. Comparativa de precios. Hace 4 días. Vamos a ver el último que tenés en el canal. A mí me pasa lo mismo. Estoy ansioso por filmar y hacer el unboxing. Muy bien. Videos tutoriales de cómo utilizarlo. Me encantó. Ojalá que sigas creciendo. 3. ¿Cuánto tenías? 3.470. Esperemos que pueda llegar pronto a los 4.000. 5.000. A partir de 5.000 se nota que empieza a crecer mucho más rápido. Bien por vos. Vamos a ver el próximo. Diego. Red de creadores. Wow. Ok. Vi algunas publicaciones que me resultó interesante. Tiene muchos contenidos creados. Me parecieron que estaban buenos. Me llaman geek. Me encanta aparte. Con Diego chateo bastante porque él me escribe en los comentarios. Yo le contesto. Ya lo había visto. Vamos a suscribirnos en este sencillo acto. Y 15.500 suscriptores. Wow. Sos grande. Vas creciendo mucho. Te lo merecé. Los contenidos son muy buenos. Estuve viendo las cosas que has publicado de iPhone. Estuve viendo varias de tus páginas y blogs. La verdad que me da alegría. Diego. Te llaman geek. Y tienen razón. Este es de hace 9 horas. Y aparte estoy bastante de acuerdo con algunas de las opiniones que tienen. Me gusta la iluminación. El setup es increíble. Realmente Diego. Sos buenísimo. Son estas cosas que a mí me preocupaban. Sabía que iban a ser mejores que yo. Así que tenés un nuevo fan Diego. Rompe FPV. No rompan más drones. Por favor. Vamos al canal directamente. Así seguimos. Todos los pasos como corresponde. Bien. Primero que nada me suscribo. 56 suscriptores. No lo puedo creer. 74 vistas nada más. Mirá que bueno que es. Y lo difícil que es volar un drone FPV. Mirá que bien. Buena música. Qué buen nivel que tengo. Quarentina. A ver. Vamos a ver este. Es del 13 de marzo. Este tiene muy pocos días. Ah pero estás loco. Ah bueno flaco. Estás loco. Claro. Rompe FPV. Ya entiendo. Ya entiendo por dónde va. Sos buenísimo. La verdad. Me encantó tu canal. Por favor recuerden. Están por orden abajo. Suscríbanse ustedes también. Entre todos nos podemos ayudar. Si todos hacemos nuestra parte. Vamos. Si te está gustando lo que estás viendo hasta este momento. Suscríbete a Idear Vlog. Y también activá esta campanita. De esa manera tendrás notificaciones inmediatas. De todos los videos y novedades que subo. También podés seguirme en Instagram. En Fabián.idearvlog. Y me gustaría que consideres convertirte en un Patreon. Y ayudar a la causa de Idear Vlog. A la causa. Suena bien eso. Continuamos con este episodio. Por cierto. Esto es importantísimo. Yo me quedo en casa. Eso es fundamental. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Yo me quedo en casa. Y vos también. Excelente. David Tech. Ah ya lo había visto. Me encanta este canal. Realmente me parece que está muy bueno. Vamos amigo. Yo ya estaba suscripto. Fijate para que sepan que es cierto lo que les estaba contando. Vamos a buscar el último video que tienen. Tienen tutoriales de todos. Sos buenísimo David. Me gusta como se ven. Como pensás los videos. Me parece que por el lado de los tutoriales sos bastante bueno. Realmente se los recomiendo a este canal. En este caso 4K. Y sería 30 frames por segundo. Además participa en otras redes. Él hace constantemente videos. Así que yo les recomiendo. Les recomiendo que lo sigan. Bueno la idea era dar esta primera parte. Esta primera aproximación. Espero que te guste. Así que ahora vamos a mi cierre. Eran demasiados. Eran demasiados. Si no apareciste en este episodio. Quedate totalmente tranquilo. Va a haber otros. Esta es la primera parte de Catapultando. Youtubers emergentes. Parte 1. No. Acá sería 2. Parte 1. Como ayer que agarré y dije. Son solo 5 dados. 5 dados. Ay Dios. Catapultando. Esta fue la primera parte. Algunos. Un episodio que por lo menos va a buscar que nos ayudemos entre todos. Y te adelanto. Se viene una colaboración increíble. Con 3 youtubers importantísimos. Y si yo tengo suerte. Yo también. O sea 3 youtubers importantísimos. Y yo. Nos vemos en el episodio de mañana. ¡Suscríbete al canal!